Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Pedro se levanta y da un sermón que se convierte en como 3.000, ¿no? Miles de personas. Y en ese sermón Pedro cita, no sus propias palabras, sino que Pedro empieza a anunciar palabras de profetas. Estaba predicando a un público que, entre otras nacionalidades, también había muchos judíos. Y Pedro está anunciando todo lo que habían anunciado los profetas. Y en medio de ese discurso, Pedro dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días. ¿Cuándo? Léelo despacio. ¿Sucederá cuándo? En los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro dice que el profeta Joel había dicho que el Señor promete derramar su espíritu sobre toda carne cuando lleguen los últimos días. ¿Qué acababa de pasar antes de ese sermón? ¿Qué acababa de pasar, iglesia? El Señor había derramado su espíritu santo. ¿Atascabos? Pedro dice, el profeta Joel dijo que el Señor derramaría su espíritu santo en los últimos días. Y lo que acaba de pasar es que el Señor ha derramado el espíritu sobre todos nosotros como él había anunciado a través del profeta Joel. Automáticamente lo que te está diciendo Pedro es, han empezado los últimos días. ¿Lo entiendes? No son mis escrituras, no es según cómo lo interprete cada uno. Yo quiero tener claro que lo interpretas así. Porque, hermano, no hay que ir a un seminario profundo para entender esto. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Acaba de derramar el espíritu sobre toda carne. Ha dicho que lo hará cuando? En los últimos días. Por lo tanto, estamos en los últimos días. Sencillo. Así que cuando te encuentres a tu amigo con otras visiones y pensamientos y te diga, ya están llegando los últimos días, tú les dices, no, esto fue hace mucho. No es que estén llegando los últimos días, es que los últimos días. ¿Saben lo que pasa? El problema es que los últimos días Dios no dijo cuánto durarían. Dios dijo cuándo iban a empezar los últimos días. Y Dios dijo cómo sería el final de los últimos días. Pero Dios no ha dicho cuánto durarán esos últimos días. Pero sabemos cuándo empezaron. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Pedro dijo que ya Dios había anunciado que eso era una muestra de que estaban en los últimos días. ¿Verdad?